Espero que te graben, te grabo Yo, estamos haciendo la corte Wow Askenax La máquina pensante Beba, let's go for the party That's my style of daddy Solo tú y yo, solo tú y yo, baby Money, buddy, I'm still up for daddy Me pongo carameloso, un poco contagioso This is my shorty, with me the 40 Cómo suena el barco, dale mami hasta abajo The party party, estilo of daddy Me pongo carameloso, un poco contagioso This is my shorty, with me the 40 Cómo suena el barco, dale mami hasta abajo Mira, beba, cómo suena el bajo Retumba la bocina y la vecina el ambiente trajo Amo a bailar la gasolina como los tipos de junk Mickey's Jam, Don Omar y Tego Calde Tempo, el father, Missing is Jan El reggaetón lo que comanda millones de fans Ya lo demanda, es lo que ellos quieren El Mickey como siempre anda, es lo que él quiere Fuego sin tu cuenta y lo farruco Cantando pa' la nena con la pista de Askenax Soy el Mickey, te aviento un friki Juanelo de producer en esto de la music Fuego sin tu cuenta y lo farruco Cantando pa' la nena con la pista de Askenax Soy el Mickey, te aviento un friki Juanelo de producer en esto de la music Al estilo de farruco, chamaco, aquí no hay truco Aquí cosecha el que hace surco Desde Puerto Rico, J. Alvarez, el dueño del sistema Estilo pa' la nena, influencia de Y.Y. Mamón y más cash, luce cámara y más flash Como camuflash, andamos very fashion La pista de mi hermano Askenax Y como corre el reggaetón por mi pena Pa' la nena, oye nena No le digas a tu papá que nos vamos para Tlapa Y después de Tlapa nos pasaremos hasta Chilapa Que nos vamos pa' Acapulco Viajando por el mundo De México a Puerto Rico Conexión de Cora Cora Tú sabes igual El hashtag de ahora Piensa en grande Y será grande Let's go for the party Dance mi estilo of daddy Solo tú y yo Solo tú y yo, baby Party, party, estilo of daddy Me pongo carameloso, un poco contagioso This is my shorty With me the 40 Como suena el bajo, dale mamita bajo Juego sin tu cuento y lo farro Cantando pa' la nena con la mitad de las que Yo soy el Mickey, te aviento un ricky Juanelo de producer, en esto de la music Oye, estamos trabajando con el señor de la paciencia Juanelo de producer, de producer Brian Tlapa de Common Ford, Chapo de Atlanta, Black Records Ja, ja, ja Micky Chow Donnie's back TZT This is the official remix for your love Es que yo te busco baby Yeah Baby I need you because I love you Pero esa bebé que no para de buscarte Oh, 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 oh Oh, oh Eh, eh, eh Eh, eh Mami, yo te busco a ti Mami, yo te sueño a ti Mami, yo te tengo a ti Mami, yo te quiero a ti, mujer Mami, yo te busco a ti Mami, yo te sueño a ti, mujer Mami, yo te tengo a ti Mami, yo te quiero a ti, mujer Quiero que mis sueños se hagan realidad Y algún día te encontraré En esta ciudad Pero algo me atrae de ti Tu forma de mirar y tu forma de reír Eso me gustó de ti Oye, nena, yo quiero que estés junto a mí Mami, yo soy tu papi Eres la más preciosa Hermosa, cariñosa Ando un poco sorprendido Confundido, pero nunca me olvido De lo que te he prometido Que jamás me he vencido Ahora más que nunca estoy convencido Y bien decidido que mi amor por ti Nunca será vencido Mami, yo te busco a ti Mami, yo te busco a ti Mami, yo te sueño a ti Mami, yo te tengo a ti Mami, yo te quiero a ti Mami, yo te busco a ti Mami, yo te sueño a ti Mami, yo te tengo a ti Mami, yo te quiero a ti Mami, hace tiempo que te busco y no te encuentro Dime dónde estás tú Mami, soy tu dueño Yo te sueño como un niño Lloro si no estás tú Mami, mami, dime dónde tú estás Shorty, que sin ti me muero a respirar me cuesta Trato de olvidarte, pero me restan los pensamientos El tiempo es eterno, me olvidas como un infierno De que me vale tenerte latente presente Aquí es mi sueño Si en la realidad tú estás ausente Yo te busco como un niño Ando por la calle como un perro sin un dueño El doctor me ha dicho que me falta tu cariño Y yo te busco hoy Dime dónde estás, que a buscarte voy Hey, I'm crying every day For your love, baby, come back today Mami, yo te busco a ti Mami, yo te sueño a ti Mami, yo te tengo a ti Mami, yo te quiero a ti, mujer Mami, yo te busco a ti Mami, yo te sueño a ti, mujer Mami, yo te tengo a ti Mami, yo te quiero a ti, mujer Mami, yo te busco a ti Mami, yo te sueño a ti, mujer Mami, yo te tengo a ti Mami, yo te quiero a ti, mujer Baby, I need me because I love you Come back to me, baby Shorty, I need me because I love you Come back to me, baby Ey, no paramos de educar la competencia Y como dice Farru, váyanse por la orillita Que aquí seguimos trabajando, nada más y nada menos En el laboratorio de Brodse Brine Juanelo de Producer Pinky el rapero de Tlapa Y su servidor Mickey Jan de Onnispack Mike Carranza USA DCJ and CDJ The Official Remix Haciendo la diferencia Entre la competencia Ja, ja, ja.